Por ejemplo, un caso que se me ocurre, digamos, ¿cómo debo proceder si yo, por ejemplo, he hecho la inversión de las placas o de la instalación con otra compañía que no sea Naturgy? ¿Esto está resuelto? ¿Cómo funciona? Sí, de hecho, es un producto que decimos universal, es decir, está a disposición de nuestros clientes que quieren instalar placas con nosotros, pero por supuesto, si tú te has instalado la placa con otra empresa, no hay ningún problema, simplemente tienes que contratar la energía con Naturgy para poder aplicar el saldo y dar de alta la batería virtual, es muy simple, es un proceso que puede durar pocos días.